¿Qué método podríamos utilizar para hallar esta integral? Como podemos ver, hay funciones trigonométricas dentro de esta integral y además ya no se puede simplificar más. Entonces, ¿qué aplicamos? Un cambio de variable. Y el cambio de variable para ese tipo de casos lo tenemos aquí al costado. Así que vamos a reemplazar. Diferencial de x, acá lo tenemos, así que reemplazamos. Sería 2, diferencial de z, dividido entre 1 más el z cuadrado. Ahora debajo está seno de x. ¿Seno de x dónde está? También lo tenemos. 2z entre 1 más z cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos. Sería 2z entre... Y acá colocamos el 1 más el z elevado al cuadrado y ahora esto está sumado con coseno de x. Aquí está el coseno de x que vale 1 menos z al cuadrado entre 1 más z al cuadrado. Como nos damos cuenta, esta fracción tiene denominador 1 más z al cuadrado. Y aquí abajo, estas dos fracciones también tienen denominador 1 más z al cuadrado. Así que podemos eliminar. Entonces, ¿qué quedó? Quedó arriba 2 diferencial de z. Abajo quedó 2z. Más 1 menos z al cuadrado. Ahora vamos a ordenar. Arriba ya está, ¿no? 2 diferencial de z nada más. Y en la parte de abajo, primero colocamos el que tenga término cuadrático, que es el menos z al cuadrado. Menos z al cuadrado. Después viene más 2z. Lo ponemos por acá. Y finalmente el más 1, que está por acá. Listo. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Ahora, para integrar esto, en la parte de arriba el número 2 sale afuera de la integral porque es una constante. Entonces, arriba va quedando la diferencial de z. Y en la parte de abajo, nos conviene factorizar el signo negativo. Entonces, lo colocamos acá. Ahora, ¿cómo quedaría si factorizamos el signo negativo? En la parte de abajo, todos cambiarían de signo. Menos z al cuadrado, ahora va a ser z al cuadrado. Más 2z, ahora va a ser menos 2z. Más 1 va a ser menos 1. Y esto porque hemos factorizado el signo menos. A ver, comprobando. Menos por más, acá está el menos. Menos por menos es más, acá está el más. Y menos por menos, más. Entonces, ya está. Ya hemos factorizado el signo y arriba factorizamos el 2. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Hay varias formas, ¿no? Y la más sencilla es completando los cuadrados. Así que vamos a completar los cuadrados. A ver, aquí abajito, ¿de acuerdo? También podríamos factorizar, ¿no? Pero es más fácil completar cuadrados. ¿Y cómo se completan cuadrados? Los dos primeros elementos bajan igualito. Z al cuadrado menos 2z. Ahora, voy a sumar la mitad de este número que le acompaña el z. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. Y lo elevo al cuadrado. Pero para que siga quedando menos 1, ¿cuánto debo aumentarle acá? Menos 2, ¿verdad? Porque más 1 menos 2 es menos 1. Ahora, esto se va a convertir en z menos 1. Y elevado al cuadrado. Y baja el menos 2 acá. O sea, acá se coloca el z que está, digamos, adentro de este cuadrado. Y adentro de este 2 está el 1. Y acá está el menos que viene para acá. Entonces, acá colocamos z menos 1 elevado al cuadrado. Y le restamos el número 2. Listo. Ahora, esto es lo que tengo que resolver. Pero hay una propiedad, ¿no? De las integrales bien parecida a esto. Acá voy a escribir la propiedad. La propiedad dice integral de la diferencial de u entre u al cuadrado menos una constante a elevada al cuadrado. Por propiedad, esto es igual a 1 sobre 2a multiplicado por el logaritmo natural. Y acá dentro del logaritmo natural una división. En la parte de arriba va la resta. Y en la parte de abajo va la suma que es u más a. Con su respectiva constante. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para nuestro ejercicio. Pero fíjense que necesitamos que acá esté u y acá esté u. O sea, que sean iguales. Lo que está dentro de este diferencial con esta variable. Vale, ahorita dice acá z y acá dice z menos 1. Todavía no está igual. Pero podemos hacer que sea igual. Abajo permanece tal como está. Solamente que este 2 queremos que aparezca como con exponente 2, ¿no? Y lo convertimos. Colocamos la raíz y le colocamos su cuadrado. Sigue siendo 2, ¿verdad? Ahora en la parte de arriba. Para que se convierta en z menos 1, ¿qué puedo hacer? A ver. Pues como menos 1 es un número, no altera nada en ponerlo. ¿Por qué? Derivada de z, aquí está. Derivada de un número es 0. Es por ello que le puedo sumar o restar aquí cualquier número. Porque la diferencial o la derivada de un número siempre va a ser 0. Le puedo poner acá más 20, más 30, etc. Pero me conviene que esté menos 1. Ahora sí. Ya está igual, ¿no? U y u. Y acá z menos 1, z menos 1. Así que ya podemos aplicar la propiedad de esta integral, ¿no? Y acá voy a colocar la respuesta. A ver, sería menos 2. Ahora, ¿qué más dice? 1 sobre 2a. O sea, este menos 2 va a estar multiplicado por lo que salga de acá. 1 sobre 2a. ¿Cuánto era a? Raíz de 2, ¿no? Comparando. 2 raíz de 2, entonces, va a ser acá. 2 raíz de 2 por logaritmo natural. Y acá va a ir una fracción, ¿no? ¿Quién va en la parte de arriba de esta fracción? U menos A. ¿Quién era U? Z menos 1. Porque el U es como z menos 1. Menos A. O sea, menos el A, que para nosotros es la raíz de 2. Colocamos entonces acá la raíz de 2. Ahora debajo va lo mismo, pero con suma. O sea, el U, que es z menos 1. Le voy a sumar esa raíz de 2. Listo. Más la constante. Ahora, este 2 se elimina con este 2, ¿no? Pero nuestro ejercicio comenzaba con x, así que tiene que terminar con x. Así que hay que reemplazar al z por este valor que estamos viendo al último. Entonces, en vez de este z, van a colocar tangente de x medios. Y en vez de este z también, ¿no? Tangente de x medios. ¿Y cómo quedaría la respuesta final? A ver, aquí que hay espacio grande, voy a colocar. Acá se fue el 2 con el 2 y queda menos 1 entre la raíz cuadrada de 2 por logaritmo natural. Y acá estaría tangente del x medios menos 1 menos raíz de 2. O sea, acá menos 1 menos la raíz de 2. Ya está. Y en la parte de abajo lo mismo, pero con la suma, ¿no? O sea, tangente del x medios menos 1, ¿verdad? Y más la raíz de 2. Más la constante. Y esta ya sería la respuesta final a este ejercicio. Fin.